ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, esta es la fuerza de la subida que tiene Bitcoin, la subida de Bitcoin puede ser la salvación del gobierno de Estados Unidos la relación entre el precio de Bitcoin, el Tether y los bonos, ¿qué significa? que si sube Bitcoins cada vez hay más Tether, si cada vez hay más Tether cada vez se compra más deuda, ¿vale? Tether es el comprador crucial de deuda estadounidense y Estados Unidos cada vez depende más del endeudamiento a corto plazo, la estable coin Tether emitida por Tether, USDT emitida por Tether, actúa como puente entre el dinero fiat y las criptomonedas con relación entre USDT y el precio de Bitcoin se suele comprar Bitcoin con Tether, se suele con USDT, se suele vender y recibir Tether, con lo cual el aumento del precio de Bitcoin hace que se aumente la capitalización del mercado de USDT así de claro, ya tenemos unos 125.000, 130.000 millones en USDT entonces, Tether asegura que cada USDT está respaldada por reserva y cada y esa parte se invierte en letras del tesoro a corto plazo tiene como 102.000 millones de dólares en letras del tesoro es uno de los principales tenedores, tenedores, ¿vale? tenedores de letras del tesoro y Tether tiene ahora mismo 132.000 millones de dólares en lo cual prácticamente todos, el 80% son letras del tesoro americano o sea que Tether es el principal aliado ahora mismo del tesoro americano entonces, ¿interesa a Estados Unidos que suba Bitcoin? por supuesto, porque al final sube Bitcoin, sube la capitalización de USDT USDT tiene que comprar letras del tesoro con lo cual, perfecto, es una solución perfecta para todos, ¿vale? así de claro ¿por qué? porque el gobierno tiene un déficit creciente necesita emitir letras, esas letras tienen un 3, 3, 4, 5% pero necesita que alguien se las compre entonces se las está comprando USDT, ¿vale? entonces la subida de Bitcoin es una estrategia dice, la relación entre el aumento de Bitcoin y el crecimiento de Tether pues hace que tenga una... es una relación es una simbiosis o sea, necesita Estados Unidos que suba Bitcoin porque necesita que suba la capitalización de Tether porque necesita que Tether le compre letras del tesoro así de claro si Bitcoin cae baja la capitalización de Tether venden esas letras y es una catástrofe como ha subido la deuda ¿vale? la deuda de Estados Unidos que ha pasado de 395.000 millones en 1924 a 35 billones o sea, ha multiplicado prácticamente por 80 más o menos por 80 en estos años o sea que el gobierno de Estados Unidos se está beneficiando del acceso de Bitcoin ya que aumenta la demanda de UTT UTT o Tether es el comprador clave de las letras del tesoro en un momento en que estas subastas de deuda pública americana cada vez tienen menos demanda ya no está Rusia no está China no está India cada vez hay menos demanda con lo cual necesita que alguien se lo compre ¿vale? fijaos en el año eso era el primer trimestre de 2024 el tesoro americano tomó prestados 750.000 millones de dólares y esta cifra aumentará 823.000 en el primer trimestre de 2025 si Bitcoin llega a los 200.000 millones la capitalización de UTT podría llegar hasta los 260 millones de dólares con lo cual podría invertir en deuda pues todo el exceso de emisión que tiene que hacer el gobierno americano ¿vale? así que este o sea que el apoyo de Estados Unidos al Bitcoin de Trump al Bitcoin no es gratuito no solo está pensando en Bitcoin sino que está pensando en ellos mismos ¿vale? Estados Unidos está pensando en ellos mismos si sube Bitcoin Tether sube la capitalización si sube la capitalización Tether me compra la deuda pública así que el círculo es fantástico ¿quién gana? pues gana Bitcoin gana Estados Unidos ganan los dos y si ganan los dos esto es bueno para nosotros también un abrazo y hasta siempre ¿vale?